Como decía un amigo mío en la sala de karaoke de palo, tal, este amigo ya falleció, ya se ha funcionado. Me inicié, decía, va de música. Y en efecto, va de música, voy a cantar el tema, también de otro brasileño, Roberto Carlos. Va de, listame, es el tema. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.